hola buenas hoy os traigo la review de un objetivo un pelín especial ya que casi nadie conoce este objetivo en concreto es un 35 350 copito de nieble un serie l blanco normalmente la gente está acostumbrada a ver el 75 200 o el 100 400 no está acostumbrada ahora el 35 350 que a mí me parece uno de los mejores rangos que pueda haber con respecto a un objetivo serie l sí que se nos hace un poco pesado es de metal pero tenemos un rango increíble serie l una entrada de luz muy buena quizás un pequeñín fallo sea que no tenga estabilizador pero bueno antes de nada os voy a comparar este objetivo con un 100 400 para que veáis el tamaño quieto tú para que veáis el tamaño o la diferencia de tamaño hoy con respecto al 100 400 vale para que veáis que es casi casi igual de tamaño quieto tú vale y de peso pues estamos hablando pues del mismo peso el 100 400 pesa un kilo 500 un kilo 450 me parece este me imagino que pesara por ahí un kilo 500 un kilo 568 gramos es decir estamos hablando de que son objetivos pesados pero son objetivos muy duros la construcción está muy bien hecha deciros que este objetivo tiene 22 años o por ahí anda y se sigue usando a día de hoy en bodas sobre todo para grabar vídeos de bodas y todo el trote que tiene y no se ha estropeado nunca por lo que bueno estamos hablando de eso de un objetivo muy duradero ronda los 1000 euros más o menos en estos momentos en ebay de segunda mano pero bueno os voy a dar las tapas para que veáis el filtro no para que veáis un poco las lentes bueno el parasol es curioso curioso es diferente así que lo tengo girado lo tengo girado pero bueno sería tal que así está girado lo que es la base que la base se puede quitar la base como ya os tengo comentado en alguna otra review es básicamente para montar el el objetivo en un trípode sin hacer presión sobre la cámara es decir si montamos la cámara en un trípode y dejamos colgando el objetivo que pesa más que la cámara acabará tirando de los enganches de la cámara y la que ahora rompiendo para esto pues se monta el objetivo sobre el trípode la cámara queda colgando y no se hace fuerza de ninguna manera no se romperían los enganches de la cámara pero bueno como veis pues así quedaría con con él con el parasol así que nada vamos a quitar y nada las lentes pues está muy bien tiene un filtro de ésta y si lo extendemos pues no se ve pero bueno y aquí sería pues os voy a acercar os voy a enseñar un poco el objetivo y ahí tenemos los amplificados o sea las equis de zoom por ahí tenemos el zoom y por ahí tenemos tenemos las distancias de enfoque tenemos este aro es muy citad y es suave y duro por así decirlo si lo tenemos en smooth el objetivo se va a encoger y estirar con mucha facilidad si lo ponemos en tai es decir si lo ponemos duro el objetivo no se va a encoger lo podemos aflojar un pelín y vale y quedaría un pelín más duro pero así pues ganamos un poco de precisión y también ganamos que si le inclinamos la cámara hacia abajo no se nos caiga el objetivo por la gravedad uy bueno por aquí tenemos botón de autoenfoque manual enfoque aquí vemos la ventana de enfoque y por delante pues ya vemos canon zoom lens efe 35 350 3.5 5.6 serie l es un ultrasonic no hace prácticamente nada de ruido al enfocar y nada y por delante pues no nos pone nada por detrás es un aro metálico esto se puede quitar lo podéis quitar aunque no es aconsejable evidentemente a ver dónde estás es que tiene una posición para quitarlo vale lo podéis quitar si queréis aunque no os lo recomiendo porque porque si queréis montarlo en el trípode pues mejor apretarlo de esta manera así que nada esto lo alineamos con la rayita y lo apretamos y quedaría tal casi lo voy a montar os voy a enseñar tanto la velocidad de enfoque el ruido que hace y nada os voy a hacer algunos ejemplos de de tamaño ya lo tenemos montado no voy a abrir la ventana porque estamos en alerta roja de temporal y tampoco es cuestión pero para ver las distancias que podéis ver pues está perfecto esto sería en 300 y esto sería digo esto sería en 35 y esto sería en 350 es decir que tenemos un bastante buen rango para pues para jugar con él o sacar fotos o vídeos o demás si lo desenfocamos y le damos enfoque automático como veis es ultra silencioso muy muy rápido y bueno la verdad que no está nada mal sobre todo para los años de uso que tiene os voy a acercar el micrófono para que escuchéis el poco ruido que hace como veis es muy silencioso es bastante rápido y bueno nada si lo alejamos pues ese sería el rango o el zoom que tenemos podemos hacer pues enfoques manuales profundidades de campo pero bueno lo desmonto y os doy mi opinión habéis comprobado la rapidez de enfoque el poco ruido que hace lo versátil que es en rango de 35-350 me parece uno de los mejores rangos que he visto en un objetivo sobre todo un serie L sobre todo para grabar vídeos de bodas o para sacar fotografías en bodas que siempre estás buscando un rango pues que sea cercano y lejano para hacer retratos y demás y bueno con todo lo que conlleva tener un serie L 3.5 dentro de luz automático lógicamente y duradero sobre todo duradero vale 1000 euros más le vale que sea duradero así que no hay mucho más que deciros recomendarlo si que lo recomiendo incluso me jugaría un poco y diría que un me compraría antes un 35-350 que un 100-400 porque tenemos casi el 400 tenemos 350 y a mayores tenemos pues de 35 a 100 todo este rango que no lo tendríamos en el 100-400 las mismas calidades lo malo que no tenemos estabilizador y en el 100-400 si que lo tendríamos pero bueno ahí ya es un poco dependiendo del pulso de la persona y demás poco más tengo que deciros espero que os haya gustado la review y que os suscribáis a mi canal un saludo